Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima por los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo también no es extraño Más fino, brillante, mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, ni al sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo también no es extraño Cambia, todo cambia 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 Y el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste Y el verde en la primavera, cambia el telaje en la fiera Y el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo también no es extraño Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, no hay que cambiar mañana Así como cambio yo, esta tierra tan lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia No cambia No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, no hay que cambiar mañana Así como cambio yo, esta tierra tan lejana Cambia, todo cambia 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 Cambia, cada uno cambia Cambia, cada uno cambia ¿Asi cada uno cambia más y cada uno cambia Gracias por ver el video.